Ahora sí, con más sentimientos Hermanas Espinoza Engaños de amor Si yo te entregué mi corazón, chiquita bonita ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces sufrir? Si yo te amé tantos años, desde chiquita Y ahora me dejas Engaños de amor, como duele el corazón Si te marchas de mí, sé que voy a sufrir Engaños de amor, como duele el corazón Si te marchas de mí, siento que voy a morir Gracias por aceptarnos En tu corazón, te lo dice el grupo Engaños de amor Si yo te entregué mi corazón, chiquita bonita ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces sufrir? Si yo te amé tantos años, desde chiquita Y ahora me dejas Engaños de amor, como duele el corazón Si te marchas de mi corazón Si te marchas de mí, sé que voy a sufrir Engaños de amor, como duele el corazón Si te marchas de mí, siento que voy a morir Engaños de amor, como duele el corazón Te disto con mi amor, como duele el corazón Si te marchas de mí, sé que voy a sufrir Engaños de amor, como duele el corazón Si te marchas de amor, como duele el corazón Si te marchas de mí, sé que voy a morir Siempre con Espigal Producciones En la paz y todo Sudamérica Engaños de amor, como duele el corazón ¡Te amo!